Rubén Mañano presentó su libro, su autobiografía en la región. El histórico entrenador de la Asociación Deportiva Atenas y del Seleccionado Argentino de Básquetbol está presentando su libro autobiográfico. Lo había hecho desde un inicio en la Universidad Nacional de Córdoba y ahora en nuestra región. La semana pasada estuvo en la localidad de La Para, donde no solo presentó su autobiografía sino también dio una charla. Y en la Feria del Libro de la Ciudad de San Francisco el día sábado también tuvo lugar la presentación de este libro que tiene 21 capítulos donde se refleja en unas 40 entrevistas que en un promedio duraron dos horas. Además son 50 y más los entrevistados. El libro del gran entrenador del Seleccionado Argentino de Básquetbol de Atenas fue relactado, fue llevado adelante por Gabriel Rosenbaum, quien fue el periodista encargado de escribirlo. El entrenador relata su vida, todo lo que tiene que ver al mundo del básquetbol y por supuesto a su etapa gloriosa. No solo como entrenador del equipo griego donde llegó a estar en la elite mundial sino también por supuesto lo que fue, estar al frente de la generación dorada con el oro en Atenas y el gran mundial de Indianápolis. Rubén Mañano pasó por la Feria del Libro de San Francisco y por La Para. Allí presentó su autobiografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!